A ver, vamos a utilizar el carrito de la compra Ya dije en la entrada que se puede utilizar en tu propia casa o en casa de un vecino Entonces, vamos a... por ejemplo Quiero poner 5... 5 chilis ahí Pero imagina que solo me quedara uno ¿Qué podría hacer? Pues lo dejo en la sala Tengo más, ¿eh? Pero imagina Le doy al carrito de la compra Se ha abierto esto Pincho y le digo que quiero 4 Para hacer 5 ya que tengo 50 gotas Compra Me voy del sistema de compra Abro el baúl Y en el baúl principal, como vais a ver Tengo las 4 que acabo de comprar Los pongo aquí, en su sitio Puedo ponerlos yo a mano O como he explicado en el otro... En el otro vídeo Hacer que me los... que los ponga directamente el juego Donde yo quiera Entonces, vamos a hacer esto ¿Eh? Sorry Le doy aquí Le digo que ponga 5 aquí Me los pone bien ordenaditos Los pincho y ya está ¿Vale? Esto es mi casa Ahora vamos a ir a casa de un vecino Cualquiera Este mismo Vamos a ir a casa de mi vecina Ángeles Y Ángeles tiene aquí cosas muy chulas El gato es mío, ¿eh? Porque al ser un gato follower O un seguidor Me sigue donde yo quiera ¿Qué tiene aquí Ángeles? Pues tiene muchas cosas bonitas Pues, no sé Tiene aquí un juego Tiene aquí un muñeco Algunas de estas cosas Posiblemente las podría comprar Vamos a probar Le doy aquí Le digo que quiero comprar esto Y sí, podría comprarlo No me interesa Pero bueno Le digo que quiero... ¡Eps! Esto no Esto no puedo comprarlo ¿Lo veis? Resulta que esto era una de estas cosas Que salieron en su momento Que solo se vendió durante una semana Y por lo tanto No puedo comprarlo Pero si es algo que sí Que se pueda comprar Esto tampoco se puede Fíjate ¿Y esto? Ah, mira, esto sí Pues entonces le digo voy Y veréis que si abro Me voy del sistema Si veis que si abro el baúl Aquí lo tengo Lo acabo de comprar Y ya que estoy aquí Pues igual se lo regalo Para que tenga dos Lo pongo aquí Le digo que lo regale Le digo que se lo envío a ella La diferencia es que solo me sale esta Esta persona No me sale otra Y le digo que se lo quiero enviar Y ya está Ya se lo he enviado ¿Se entiende? Espero que sí Besitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!